En un traque de Luisiana, el del tamal por cierto, corriendo diez cuacos pinos, señores dejen les cuento, el ojo de ángel de Houston, venía buscando respeto. Seis de junio por la noche, carrera siete anunciada, el ojo de ángel ansioso, a la puerta siete entraba, Rolando Sánchez, su trainer, seguro del cuaco estaba. Se encerró en la puerta uno, una yeguita canela, ahora te dijo el nono, ahora si traigo una fiera, le voy a empolvar a ese ojo, la metí porque es ligera. Iba en el pie de una mora, me impresionaban los años, favorita en las apuestas, su dueño Luis Castellanos, para tener hijo armando, a esta mora si le saco. Ahí se disputan amigos, el segundo y el tercero, a dono y Luis Pico el putrillo, me dejan a mí el primero, este triunfo se los brindo, como buenos carrereros. Armando Treviño dijo, pero que tal si perdemos, para te dijo tranquilo, pagando se arregla el pedo, no se preocupe compadre, vamos a llegar primero. Roberto Gara te dice, no vine a ver si perdemos, el ojo de Ángel las puede, es por eso que yo vengo, vine a sacarme la foto, por eso estreno sombrero. Cuando tomaron las puertas, el ojo de Ángel tropieza, como a las ciento cincuenta, el ojo de Ángel les expresa, se les metió el ojo de Ángel, los va a matar en la meta. Por los guavilar al lobo, del ojo de Ángel al tiro, iba tanteando esa mora, que se le pegó bonito, pero la mato en la raya, como les dijo Conchito. Señores, yo me despido, mencionando a unos señores, dueños de este cuarco fino, no he garate y tan crees, para ellos este corrido, y palco a con los honores. Aquí les traigo el corrido, de un cuaco todoterreno, lo traigo de un de Jalisco, donde soy ya un cochinero, cuadra, primo, trae su cuido. Al señor Miguel Ortega, le ofrecieron el potrillo, echó mano a la chequera, pagando lo convenido, y desde Aranda lo lleva. A San Joaquín, a Totonilco. Al ver que el potro volaba, le pusieron el pegaso, trae poder en esas patas, era un ligero y no payaso, orgullosa está su cuadra. Delfino, a la San Tostado. Cuando el cuaco estuvo a punto, enfrentó a ese misionero, aunque le dieron partido, ahí mostró ser liquero, sacó todos los partidos. Tres cincuenta, fue el terreno. En el Taz del Palomino, se vuelven a ver las caras, misionero, pega el tiro, pa' una segunda revancha, sin saber cuál fue el motivo. Pagó, castigó su cuadra. Y los corridos del avileño, saludo hasta cuadra ya corta, y los fotógrafos gasca, y esto es grado uno. Se vieron algo grosero, chicles y reina Cleopatra, me jugaron más dinero, los dos en ambas revanchan, pero ni el polvo le vieron. La frente apagaron cara.